¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva semana y comenzamos un nuevo mes. El más especial, yo diría, el último de todo el año, diciembre. Bienvenido diciembre. Hoy es día 2. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, pues muchísimas cosas. Como viene siendo habitual los lunes, suceden tantas cosas los fines de semana que nos falta casi tiempo para contárselo todo. Este próximo fin de semana se celebra el Market Freak, su tercera edición. Market Freak Revolution 2019. Un encuentro donde van a suceder muchísimas cosas y enseguida se lo vamos a contar. Además, vamos a hablar de... aquí pusimos premio Fele, Abacus y Nova, que podría extenderse a la Mari León y el nuevo restaurante mío, pero es que no entraba todo en la pantalla. Vamos a estar enseguida con Sandra, que ha sido homenajeada en los premios de la Fele, que se celebraron este pasado viernes y enseguida les vamos a contar mucho más. Además, nos vamos a montar en los tacones, algo que yo hago habitualmente, pero lo que no solemos hacer es bailar. El single ladies, nada más y nada menos. O sea, que prepárense para lo que va a suceder esta noche. Por supuesto, también vamos a hablar de salud bucodental, de asesoría junto a RBH Global y de la Navidad, cómo no. Si es que ya ha llegado y ya tenemos la Navidad por todas partes, así que también vamos a hablar de eso, por ejemplo, en el Eclef, que nos hemos acercado hasta allí. Y también con QTS, Fisioclínicas, bueno, un montón de cosas que tenemos previsto para esta noche. Pero antes de empezar, además de mostraros esta camiseta tan molona que tengo yo del Purple Weekend, que está a punto de llegar. Ahí que se vea bien mi super camiseta del Purple Weekend, recordarles que llega dentro de nada. Esta semana ya tenemos Purple Weekend. Quiero recordarles que el día 7 de diciembre anulen todos los planes que tengan y se vengan con nosotros hasta Beguillina de Órbigo. Acompáñanos en la grabación de las campanadas el próximo sábado 7 de diciembre desde la plaza de Beguillina de Órbigo. Y si te atreves, ven disfrazado. Cotillón, uvas, música, sorpresas y mucha diversión. El sábado 7 de diciembre en la plaza de Beguillina de Órbigo, La Ocho León, despide este 2019. ¿Te unes a nosotros? Te daremos más información en las redes sociales de La Ocho León Televisión. Bueno, y qué mejor manera de lanzarnos a este nuevo año que con una sonrisa espléndida y maravillosa. ¿Cómo podemos conseguirla? Bueno, pues confiando en los mejores profesionales como hacemos nosotros aquí en La Ocho Magazine León, en el doctor Fernando Rodríguez. Y nos vamos hasta su clínica. Y estamos de nuevo una semana más aquí en la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues una semana más conociendo casos de gente, de amigos ya, que se acercan a la clínica. Y en este caso hoy nos vas a presentar... A Belén. A Belén. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches. Buenas noches. Belén, que llega aquí en el tiempo de los reportajes, de la publicidad, hemos estado hablando un ratito. Bueno, te interrumpo. Belén es una paciente muy exigente porque ella es una persona muy vinculada al mundo de la estética. Ahora le hablamos más. De hecho, pues ella lleva más de 25 años ofreciendo a los leoneses en un centro que se llama Belén-Burón, pues tratamientos de estética. Y como te puedes imaginar, Arturo, vino a la clínica y claro, el estándar de estética que ella me solicita es muy alto. Entonces, Belén ahora cuéntale un poco... Se dedica al sector, imagínense ustedes. Llega aquí Belén y lo que hemos contado en ese tiempo es que llega Belén y ves un cartel con una sonrisa, porque Fernando diseña sonrisas, ¿no? Y tú ves un cartel con una sonrisa. Cuéntame la historia a partir de ahí. Bueno, yo llego a pedir una consulta que me viera Fernando porque yo quería una dentadura perfecta. Y me lo puso muy fácil porque en la sala de espera tiene un cartel precioso. Fácil. Y... Llega diciendo, yo quería, venía simplemente a que me pusiera una dentadura perfecta. Sí, sí, sí. Simplemente, bueno. Simplemente. Bueno, pues vi un cartel que tiene ahí, monísimo, con una dentadura para mí perfecta. Y le dije, quiero eso. No sé cómo te vas a arreglar, pero quiero eso. Y la verdad es que estoy encantada. Claro, está encantada, pero el enfoque inicial del tratamiento que yo le di, me dijo que no, que ya no quería ponerse ortodoncia, que no quería hacer X cosas. Entonces, pues tuvimos que recurrir a otra forma de trabajo que no es el ideal, pero ya está encantada con el resultado. Esto viene y pone de manifiesto una cosa, Fernando, importante también para los espectadores, ¿no? Que uno puede venir con una idea o, en ese caso, el profesional puede tener una idea que al paciente no le gusta y se tiene que abordar desde otro enfoque. Por supuesto. Y esa es la virtud, digamos, del buen profesional. Esa es la verdad. Además, Belén tiene ansiedades muy claras y yo puedo ir con ella. O sea, ¿cómo podemos hacer para diseñar esa sonrisa por otro camino? ¿Qué era lo que le ocurría a Belén? Sí, pues mira, Belén quería tener una sonrisa bonita, pero claro, ella presentaba una maloclusión de clase 2, que se traduce en que tiene una mordida profunda, entonces no enseñan los dientes de abajo y claro, los dientes tienen determinadas angulaciones que te dificulta el poder hacer una sonrisa bonita. Entonces, yo por eso le planteaba hacer una ortodoncia, pero bueno, pues al final se alarga, los pacientes tienen ganas de hacer las cosas de una forma mucho más rápida. Y hemos empezado con ella trabajando con un sistema nuevo, que ya explicaremos el caso como es, que se hace todo con 3D, se hace un diseño y se hace de una forma más o menos rápida y muy poco traumática y muy conservadora con el tejido dentario del paciente. Nada traumático, o sea, yo no he estado ni un solo día con una molestia, no he tenido nada, he comido, he masticado, sigo haciendo mi vida igual, ningún día tuve que decir no puedo trabajar hoy porque voy al centro y me van a ver con alguna cosa. Claro, yo no quería hablar, ni quería nada de eso, porque lo quería todo, es verdad, ya y con inmediatez y encima que nadie me notara nada. Eso es verdad. Pero claro, ahí está la justificación normal y lógica, una persona que tiene un centro que se dedica a la estética y a la belleza, ¿verdad? Que no quiera que en un momento dado se le vea. Hay otros caminos para abordarlo. ¿Y cómo fue ese proceso de ese diseño de la sonrisa para ti? Bueno, una cosa importante que no quería que tampoco, que me acabo de dar cuenta, que quería apuntar es que algo que le pedí fue que mi diente, porque yo había estado valorando en otras clínicas, el mismo, o pareció sistemas, el tema de las carillas, pero me habían comentado que había que degradar mucho tu diente. En este caso, cargando con este diseño, me dijo, es lo último y tu diente es más. Me quedé sorprendidísima cuando pulieron mi diente y hasta que se llegaron las carillas yo he salido de aquí y nadie se ha dado cuenta que yo estaba preparada para esas carillas. Es que ni siquiera yo a la hora de luego comer o masticar o comer una manzana me di cuenta de que había desgaste en mi diente. Es que para mí eso es fundamental. Pero de Fernando, cero traumático, ¿no? Claro, son sistemas novedosos, que te permiten diseños 3D, que está todo planificado, el tallado, el expresor de las carillas es finísimo, entonces pues es ultraconservador. Y el resultado, un poco traumático para el paciente, vida normalizada, nadie se enteró y el resultado final. Naturalidad, o sea, es que yo, ahora lo que más me gusta es que es muy natural. O sea, la gente se ha dado cuenta porque me dice, Julián, te veo sonreír mucho más, que yo antes estaba como un poco acomplejada, y es natural, o sea, no... Y a la luz, además. Es que todo el mundo dice lo mismo cuando pasa por aquí. Yo lo que quería era sonreír con amplitud y ahora puedo hacerlo, ¿no? Sí. Con eso me quedo. Belén, ¿ha hecho, Fernando, lo que tú hubieras hecho a cualquiera de tus clientes en Belén Burón Estética? Sí, bueno, yo creo que somos profesionales que estamos buscando un poco siempre que nuestro cliente, al final, pues eso, salga feliz y que nos recomiende. En este caso más, Fernando, sí, sí, ya de base tenías el estándar muy alto, ¿no? Sí, sí. Belén, agradecerte que hayas pasado por aquí a contar tu caso y, doctor, el próximo día conoceremos y explicaremos el caso de Belén paso a paso. Y mientras tanto, ustedes, si quieren un lugar ideal, estética, profesional, desde hace muchos años, dedicados a la estética, aprovechamos para hacerlo, ¿no? Por supuesto. Belén Burón, en Padre Isla, número 34 y el profesional de la sonrisa, diseñador de Sonrisa y Alegría, pues, Fernando Rodríguez, que lo tienen aquí, pues, cada semana en la Ocho León y, por supuesto, en su clínica. Muchas gracias. Nadie a ti. Muchas gracias, Belén. Bueno, y que todos sean sonrisas, al menos en este comienzo de programa, porque tengo a mi lado a Sandra Baldueza, premio joven emprendedor de León, en estos premios FELE del pasado viernes. Enhorabuena, Sandra, y buenas noches. Gracias, Patricia. Yo encantada de estar aquí, de poder disfrutar también con vosotros este programa. Este premio, para mí, ha sido maravilloso. La verdad es que estoy muy sorprendida y estoy muy contenta. ¿Inesperado? Totalmente. Totalmente inesperado. Así que, pues, también es un premio que me ha motivado, me ha cargado un poco las pilas, así que con más energía para seguir trabajando. Bueno, es que, claro, inesperado en el sentido que, claro, que al final uno nunca realmente tiene en mente, oye, me van a reconocer el trabajo y el esfuerzo porque uno lo hace, en su día a día, ¿no?, de manera habitual. Tú comenzaste con dos proyectos más o menos casi de manera simultánea, con Abacus Innova y con la Mari León, que yo creo que no hay leones en esta tierra que no conozca alguno de los dos. Y hace muy poquito, muy poquito, habéis ampliado la familia con el restaurante Miu, que todo el mundo habla de él también. Eso es otro proyecto que hemos lanzado, ¿vale?, hace, nada, hace un mes, hace, bueno, menos de un mes, porque se inauguró el 5 de noviembre, el nuevo restaurante Miu Japonés. Así que, bueno, también todo es posible, el ir avanzando, el ir creciendo de proyectos es posible cuando tienes detrás un equipo que te apoya y un equipo que te permite crecer, ¿no? Nos hemos, nos hemos juntado con gente muy buena, con talento muy bueno en León, la verdad es que yo estoy encantada. En 2014 llegamos desde Madrid, mi marido y yo, a emprender, con Abacus Innova y con la Mari para impulsarlo, y llegamos pues con, a darlo todo, y estábamos día y noche en los dos negocios, hasta que, bueno, pues hemos ido avanzando, y después de tres años, pues en el 2017 o así, pues también encontramos a una persona muy buena que está ahora siendo el director de la Mari y del Miu, y también un jefe de cocina espectacular, entonces, pues bueno, pues te permite crecer, te permite gestionar otras cosas, y ahora estamos, pues muy contentos en el poder, por poder abrir otro restaurante, que es Miu Japonés, que teníamos ganas ya desde hace tres años, pero hasta ahora no habíamos podido por todo, por todo. Bueno, es que jolín, los negocios, además, si hay algo de llamativo en vuestra historia, es que son negocios radicalmente opuestos, bueno, opuestos o súper diferentes, porque claro, Abacus Innova centrado más en los niños, en una educación diferente, en motivarles, en sacar de, bueno, de estas pequeñas esponjas, ellos absorben todo, pues desde Abacus también, es como que les achuchan de vez en cuando para que dejen volar todo lo que tienen ellos dentro, y por otra parte, la gastronomía, que dices, pero bueno, ¿y esto en qué punto se une? Bueno, se unen en el punto de que son proyectos que damos alimento, alimento para la mente y alimento para el cuerpo. Ah, bueno, sí, está así. Sin ese alimento no podéis vivir. Como dicen, cuerpo sano, mente sana, mente sana, cuerpo sano, pues es lo que hacemos. Desde Abacus Innova estimulamos lo que es el cerebro desde muy pequeñito, desde los cuatro años, hasta los cien, ciento y pico, si quieres, porque trabajamos esa estimulación cognitiva en todas las edades. Y lo que bien dices es que en Abacus Innova lo que queremos es que sea una forma diferente de aprender. Entonces, estos métodos que es Abaco japonés, en el que los niños tocan los números, potenciamos mucho la concentración, la atención, les pierden miedo las matemáticas, pues los niños despuntan en esa área, que les sirve para toda la vida. Es un beneficio para toda la vida porque potenciamos mucho las redes neuronales. Otro de los métodos, que es el del Ego Robotics, es muy dinámico, muy práctico, potenciamos mucho la ciencia, los experimentos también manipulativos y los niños aprenden a utilizar la robótica, la programación, pero lo que más estimulamos con ellos es el trabajo en equipo, la comunicación, la negociación y la solución de retos, la solución de problemas, que les sirve para toda la vida igualmente. Yo recuerdo ese campus en verano en el que tuve la suerte de acompañaros un ratito, una mañana, y era alucinante verles trabajar en esa parte con el Ego Robotics, que tú decías, pero vamos a ver, si es que a mí me sueltan este robot delante, y yo me quedo mirándolo y digo, pues esta jirafa tiene que comer bien, yo sé que esta jirafa tiene que comer, pero no sé por dónde empezar. Y los niños, no os penséis que eran demasiado mayores ni nada, es que rápidamente, no, tú pulsas aquí, y te cambia la voz y dice no sé qué, y responde, que decías, pero bueno, ¿cómo es posible? Y que habían estado apenas unos días en el curso, quiero decir, no es que llevasen allí haciendo una ingeniería durante tres años, era fascinante. Lo importante que queremos transmitir con AguSinoma es potenciar la creatividad, la imaginación, y eso hay que los niños lo hagan todo con las manos. Nosotros las manos, y además siempre yo articulo mucho las manos, me muevo mucho con las manos, pero es fundamental, el trabajar con las manos es cuando el cerebro, los dos hemisferios, se conectan y es cuando empieza la estimulación cognitiva al 100%, y eso mismo lo hacemos con los adultos, que se llama el programa Neuroactiva, y estamos trabajando actualmente con varios grupos de adultos y están encantados, van por las mañanas, trabajamos con ellos, la parte de neuróbica, también trabajamos el cálculo y trabajamos la parte de construcción con piezas del ego y un poquito de programación, no mucho, porque a ellos también hay que ir poco a poco, es otro ritmo, pero ya se ha vuelto algo social también para ellos, que todos los martes, todos los miércoles o viernes, pues se visten, se preparan, y tenemos gente de a partir de los 60 años hasta 92, que tenemos una alumna. Madre mía. Entonces estamos encantados en esa parte de estimulación cognitiva que vemos mucho en la evolución. Llevamos 5 años y, bueno, pues, pasan muchos niños por nuestro centro, pero es que nosotros pasamos por los centros de los colegios, es decir, nosotros nos desplazamos, estamos en toda la provincia de León y Zamora, y cada año trabajamos con alrededor de 1.000 alumnos. Casi nada. Entonces, claro, yo tengo un equipo genial de profesores, estoy encantada con el equipo que tengo, que somos 22 profesores, que están por toda la zona, por Valencia, Don Juan, Astorga, La Bañeza, Ponferrada, Benvibre, Zamora, bueno, por todas partes. Entonces, claro, nos permite llegar a muchos niños y ojalá podamos llegar a más, ¿no? También tenemos formación a profesorado de la escuela pública con un proyecto de la Junta, entonces también la filosofía nuestra es que esta estimulación, estos proyectos innovadores, se puedan beneficiar todos los niños. Llega a todo el mundo. Y lo mismo hacemos con los platos y con la comida de los restaurantes, que pueda llegar a toda la provincia de León, que prueben una comida alternativa o una comida diferente. La Mari, pues es una comida mediterránea, son platos mediterráneos con su toque, con su toque un poco internacional, y en un ambiente, pues, un ambiente diferente, un ambiente cálido, pero a la vez innovador, que llama la atención, porque la Mari, pues cuando entras también te llama la atención en cuanto a decoración, en cuanto a estética, un ambiente en el que puede estar tanto el abuelo de 80 años como el niño de 5. Comidas familiares, por ejemplo. Comidas familiares, comidas de grupos, comidas de chicas, porque, vamos, hay muchísimas. Es la Mari, es muy gracioso que a veces sí que hay, como está herido en cuatro diferentes áreas, ¿no?, o comedores, que parece pequeño la Mari al entrar, pero luego tienes que ir bajando, y ya te encuentras con cuatro áreas diferentes, y hay veces que en las cuatro áreas predominan las mujeres, entonces, chicos, están encantados. Bueno, y por último, recordar rápidamente el Miu japonés, que es nuevo, yo creo que más que darles datos de acerca del estilo de cocina que es, hoy lo que tenemos que hacer es lanzarles el mensaje para que lo prueben, porque habrá mucha gente que todavía no haya tenido la oportunidad de hacer eso hasta él, que descubran los sabores, que descubran vuestra apuesta, que descubran la cocina japonesa. Y es para todo público, porque es una comida japonesa para todo público, tanto para los que les gusta lo puro japonés pescado crudo, pero también hay una apuesta muy importante para cocina, bueno, comida cocinada, ¿no?, cocina japonesa cocinada, que puede ir cualquiera a comerlo, a probarlo, son sabores auténticos, y con el toque mi terreno que nos distingue, tanto la Mari como el Miu. Pues nada, a dejar, a desarrollar las capacidades cognitivas y las capacidades gustativas también. Sandra, enhorabuena una vez más por este premio, a seguir trabajando, que te lo agradecemos los leoneses, la economía leonesa y todas aquellas personas que participan de una manera o de otra en todos estos proyectos. Muchas gracias, y quiero hacer un minuto, también mención, que esto es gracias también a AGE, que AGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios, y que estamos impulsando León, estamos impulsando los proyectos, pues hay gente muy dinámica, gente joven, que tenemos la misma filosofía de que en León se pueden hacer muchas cosas, y yo lo he vivido, lo estoy viviendo, y en León hay mucho talento que hay que sacar, que hay que publicitar. Que no se quede en casa ese talento, que salga, que salga. Y que en León hay mucho que hacer. Eso es. Sandra, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, nos veremos pronto, ya sea en la Mari, sea en el Miu, sea con Abacus Innova. Seguro, seguro. Y nada, esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, Patricia, un placer. Y rápidamente quiero recordarles también que, bueno, llegan dos citas musicales ineludibles estos próximos días a la capital leonesa, por una parte, ya saben, música de cámara, con el Festival Internacional de la Fundación Monteleón, desde este próximo jueves, día 5, y ya pueden hacerse con sus entradas, tanto en las taquillas del auditorio como a través de la web. Ya lo comentaba antes, el día 4 llega hasta la capital leonesa, el Purple Weekend, de una cita con la época mod, con diferentes grupos venidos de todas partes del mundo y ya con estos 4 puntos de venta que estaban viendo en pantalla hace un momento, de entradas anticipadas. Yo les animo a que no se lo pierdan, porque todo el mundo espera de año en año esta cita, el Purple Weekend. Y ahora sí, nos vamos a ir a publicidad unos minutos a la vuelta, vamos a hablar de esta época maravillosa que nos llega, la Navidad, enseguida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les presento. Tenemos a Lidia, a César y a María. Ellos vienen de la escuela Rumbalet, como no, para enseñarnos, para ver, bueno, los pasos. No sé si luego nos podrías enseñar alguno. Claro. De Single Ladies, que yo creo que todos hemos soñado con aprendernos esta coreografía, que vaya tela de coreografía, ¿no? Estamos listos. Vamos a empezar contigo, Lidia. Tú eres profesora de Rumbalet. Exactamente. Vamos, experta en ponerte retos de este tipo de coreografías por delante, ¿no? Sí, cuando nos presentaron a César y nos propusieron este reto fue de cabeza, creo que las dos de cabeza, pero con mucho miedo. A ver, el chaval, difícil de seguir, pero bueno, los retos se consiguen y hace trabajar y trabajar. Eso es, eso es. Me encantan, me encantan esas palabras. No hay nada imposible. Solamente hay que trabajar y ponerse el objetivo de decir, a por el que voy, ¿no? Claro. Exactamente. César, tú, además, es que me traes, por favor, no sé si me podéis dar, compañeras, un plano de esos tacones, porque es que yo desde que ha entrado digo, pero ¿cómo es posible que se pueda bailar con ese tacón de aguja, el equilibrio, esas piruetas, esas vueltas? Ya está ahí. Entonces, si de especialista en algo, en esto. Sí, ya, los tacones son parte de mí, creo. ¿Naciste con ellos? Nací con ellos. Bueno, tu participación dentro del baile de hoy es precisamente para anunciar que tenéis una actividad estupenda para, bueno, quien quiera practicar su equilibrio y para quien quiera hacer cosas diferentes. Claro, sí, estamos, o sea, el día de mañana cumple una semana acá en León y está programado un taller el 14 de diciembre, que es desde las 5 hasta las 8 de la noche. Va a haber dos clases, así que pueden ir, una sin tacones y una con tacones. Y eso, estamos acá para darlo todo y ver y mostrar lo que se hace. Bueno, la verdad es que para llevar una semana aquí has venido pisando fuerte. Sí, ya, fuerte con el tacón. Creo que con tacón más que fuerte. ¿Qué te iba a decir yo? Porque claro, un taller con tacones, quizá los chicos sobre todo dicen, ay madre, yo tacones y no me he puesto tacones ninguna vez en mi vida. Claro. ¿Esto está abierto a todo el mundo? A todo el mundo, todo el mundo que quiera ir. Eso digo, si quieren ir a la casa de tacones, igual a tomar el estilo. Está totalmente abierto, toman el estilo, practican algunos ejercicios que son sin tacones y luego ya se pueden poner tacones. La cuestión es hacer técnica y hacer baile y que aprendan todo. ¿Es difícil bailar en tacones de este estilo, claro? Ya, ahorita se torna un poco fácil, pero al principio va a ser un poquito difícil y más vas a bailar en uno de estos que son como finos. Hay que sujetar muy bien los tobillos, Hay que apretar mucho, hay que apretar mucho el abdomen más que todo, que es lo que te aprieta todo y pero de ahí todo sale. ¡Oh, no! Fíjate, o sea que el ombliguillo para dentro. El ombligo es lo que te manda. Y eso ya nos alinea que no nos caemos de los tacones ni queriendo. No, sí, pero hacemos varias cosas para que aprendas a apretar aquí cuando, al momento de caminar en tacones. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Tenemos que ir todos al taller. Sí, están todos invitados. Recordemos que es el 14. El 14 de diciembre. El 14 de diciembre. Y me queda por presentar a María. Ella no es profesora, pero bueno, que si quiere puede serlo también porque has estado espectacular, María. Mucho amor. ¿Tú desde cuándo llevas siendo alumna de Rumballet? Pues siendo alumna de Rumballet llevaré unos 7, 8 años y vamos, los que me quedan. O sea que te gusta, te gusta el baile. Sí, sí, me gusta muchísimo. ¿Desde el principio apostaste por, bueno, música, este rollo o empezaste con otras disciplinas? Pues a ver, he barajado ya muchos campos, empecé en moderno, luego me pasé a estilos más urbanos, estuve varios años de latinos, hoy en día sigo y es lo que más me gusta por ahora. Y bueno, ahora que ha venido César con este estilo tan guay, pues me gusta mucho, palante también. Y palante. ¿Cuánto tiempo, para que nos hagamos una idea, cuánto tiempo lleváis ensayando esta coreografía? Esta. Esta, esta, esta. Single Ladies, este trocito que hemos visto. La verdad. La verdad. Sí, por favor, la verdad. Una hora el sábado y media hora hoy. Sí, una hora y media. Sí. A mí me gustaría lanzarle esta pregunta a Beyoncé. ¿Cuánto tiempo le dedicó ella a aprenderse la coreografía? O sea, una hora y media, en realidad, y ya hemos tenido este resultado. Tú puedes, tú puedes hacerlo. Estoy diciendo, venga, anímate, anímate. Venga, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos y nos explicáis algunos pasos sencillitos porque bueno, la canción es muy larga. Sí. Pero hemos escogido, nada, un minutito. Un minutito. Para que, bueno, podamos encenderlo. Yo voy a dejarme hasta las manos libres. Venga. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el paso básico de Single Ladies. ¿Qué es? Con este, con este. Acá. Con este. Sí, es contrario. Mira, contrario a este. O sea, con este, así. Ajá, y ahora el otro. Y con este. Y con este. Y con este. Ok. Y podemos hacerlo al otro lado. Ajá. Y hacemos uno, dos, uno. Espera, espera, que me perdí ya. Contrario. Así, así. Acá, uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Y el anillo, que es lo importante también. Claro. Es paso básico igual. Mueves la mano mostrando el anillo y lo apuntas. ¿Sí? Ay, mi anillo que hoy he venido sin anillo. Yo que tengo un anillo todos los días, pues hoy me lo he dejado en casa. ¿Lo hacemos todo? ¿Sí? Venga. Va, entonces hacemos uno. Era así. Así. Uno, dos, tres y cuatro. Cambio de lado. Y cinco, seis, siete, ocho. Y anillo. ¡Bien! Pero luego esto... También lo puedes mover. ¡Ah! 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 Luego hacéis ahí un rollo también como... Sí, los hombritos. Lado a lado. Eso. Estudias la otra pierna y bien. Que estás en tacones ya. Ya, claro. Yo lo que pasa es que me los he buscado más cómodos. O sea que este, así el pasito, los hombritos y luego ya para acabar en la patada esta que hacéis. Una patadita. Tras. Hacia arriba. ¡Ay! Fantástico. Yo creo que con esto cuando nos suene, ¿no? Cuando salgamos por ahí... Llamamos los cuatro, ya. Bueno, ya lo de enlazarlo con cuidado, ¿eh? Esto hay que ensayarlo otro par de veces en casa delante del espejo y esto sale. Chicos, tenemos más bailes, ¿no? En Rumbaled para los próximos días. Sí. No solamente estos talleres que nos va a impartir César, sino que hay... Sí. El mismo sábado 14 hay un taller de twerking con una estrella que viene de Adolid una vez al mes y un taller de rock and roll. También. ¿Sabéis hacer twerking? Bueno, nosotros somos un poco oficiales, pero no. Lo intentamos. ¿Sabéis o no sabéis? ¿O no os atrevéis? El perreo de la discoteca. No. Si eso cuenta... Mover el culo, ¿no? Exactamente. Y ya está. Si queremos aprender a hacer twerking, de verdad, lo que tenemos que hacer es asistir a este taller. Es sábado 14 en Rumbaled. Y luego me has dicho... Rock and roll. Rock and roll. ¿Cómo se baila el rock and roll? Es un poco el single ladies también. Sí, pero también es chévere, es chévere. Bueno, hay de todo un poco ese día. Ah, bueno, bueno. Qué bueno. Tiene gran variedad de estilos ese día. Oye, y sobre todo para los que como yo de repente te planteas, oye, una canción de rock and roll como la bailo yo, pues hay que ir al taller porque es que claro, si no sueles a la discoteca te quedas ahí quieto o en las fiestas de donde vayas y como que no pega, ¿no? De repente que te quedes ahí con todo el bajón de decir, madre mía, si esto no sé bailarlo. Nada, no hay excusas. El próximo día 14 os acercáis hasta Rumbaled para informar o reservar vuestra plaza. No vaya a ser que nos quedemos sin sitio y podemos aprender a bailar sobre tacones, a bailar twerking, a bailar rock and roll y el resto del año pueden aprender a bailar lo que les dé la gata. Porque otra cosa no, pero en Rumbaled, oye, lo bailan todo y si hay algo que no lo bailen, ustedes lo proponen que también lo bailan, ¿verdad, chicos? Lo hacemos. Sí, sí. Hacemos una cosa, para despedirnos, ¿bailáis otra vez? Perfecto. Venga, pues yo me aparto, que en los pasos todavía no los domino demasiado. Lo걸. Ya, claro. Conocenme a Band Marine Farid ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, aquí estamos y yo quiero promover, ya digo, el espíritu de Navidad. Yo soy del espíritu de Navidad y qué mejor manera de celebrarlo, pues escuchando a estos niños que pertenecen a las corrales municipales y bueno, darle la bienvenida a la Navidad y espero que la podamos disfrutar todos en compañía de los amigos, de la familia y en general vamos. En el Eclair seguimos durante todo el año y somos buenos conocedores de que os gusta mimetizaros con estas celebraciones que se van sucediendo. Tenemos Halloween, tenemos otras tantas y durante los días de Navidad no podía faltar este gran árbol que tenemos a nuestras espaldas, Manuel. Pues sí, la verdad, yo creo que hay que celebrarlo porque yo creo que es el mes de la ilusión. Los niños están deseando que acabe el cole, que venga Papá Noel, que vengan los reyes, que vengan las fiestas y sobre todo poder disfrutar de la familia y de los amigos. No solamente la ilusión de la Navidad, sino también la solidaridad. Es algo que se nos despierta a todos cuando se acercan estas fechas y vosotros también habéis apostado por esto. Bueno, la verdad es que es una forma de calabrar muy modesta, pero creo que lo importante es eso, la participación. Nosotros con lo que se recauda, con la venta de los cacharritos para tomar luego las sopas de ajo, pues eso va destinado a espacio. Hay que sacar esa solidaridad de dentro, hay que ser generoso, hay que tener ilusión, hay que vivir con los nuestros la Navidad y vosotros aquí en el Eclair sois un ejemplo para ello porque aquí no solamente vienen las mamás o los papás a hacer la compra, sabemos que vienen las familias al completo, que lo disfrutan un montón y además, bueno, con un recibimiento así, ¿cómo no? Pues nada, me alegro mucho que estéis aquí y quiero desearos a vosotros y a todos los que nos estén viendo unas felices Navidades aprovechando esta iluminación. Y Navidad, Manuel. Igualmente, gracias. ¿Tenéis ya la Navidad en casa o todavía no? Sí, yo ya tengo el árbol puesto. Yo las pongo este sábado. Yo ya las he puesto. ¿Y has ayudado a ponerlas? Sí, me ayuda mi madre. Sí, ponemos el árbol de Onés desde hace ya varios años. ¿Cuál es el mejor momento para poner el árbol de Navidad en casa? En el puente de la Constitución. Nosotros las ponemos el fin de semana que viene, que es cuando llega el puente, y normalmente lo hacemos todos los años. ¡Gracias! 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 La Navidad nos hace ilusión a todos, ya saben. Si hay que arrancarse por Villancicos, nos arrancamos y sobre todo aprovechen como van a hacer tantos y tantos leoneses este próximo fin de semana largo que tenemos para adornar sus casas, llenarlas de luces y sobre todo para acompañarnos un ratito también en Vegellina. Ya saben que celebramos nuestras campanadas adelantadas, allí les estaremos esperando el próximo día 7. Más cosas relacionadas con la Navidad. Ya saben que este pasado fin de semana en Espacio León han sido especialmente solidarios. 16 colectivos sociales se daban cita en un mercadillo solidario que se encontraba ubicado donde la antigua oficina de correos. Allí se ha celebrado el segundo mercadillo solidario navideño organizado por el Ayuntamiento de León a través del Consejo Municipal de Discapacidad y como ven fueron muchísimas las asociaciones y colectivos participantes. La verdad es que fue todo un éxito. Y la verdad es que en estos últimos meses de fin de semana en fin de semana no podemos parar un ratito quietos en casa porque constantemente tenemos diferentes actividades de las que disfrutar. De la que vamos a hablar a continuación alcanza su tercera edición ya y esto no se debe a otra cosa que a su éxito. Cada vez los leoneses reclaman más y ojo no solo los leoneses porque viene gente de muy lejos y esto ha hecho a los organizadores tener que darle también una vuelta de tuerca para poner facilidades a todos aquellos, no sé cómo llamarles, frikis en este caso. Frikis, amantes de este mundo, curiosos y todo. Que nos quieran acompañar este próximo fin de semana. Me acompañan hoy Javier y Estefanía. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Y es que llega el Market Freak Revolution 2019. Sí. Esto se merecía una ovación, según terminase yo de decirlo. ¿Verdad? Es que por eso hemos puesto Revolution porque este es el año que lo revolucionamos ya todo. Bueno, vamos a hacer un poco un ejercicio de reflexión para que la gente que no conozca el Market Freak se ubique. Exactamente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este próximo fin de semana? Pues mira, Market Freak es un evento dedicado al mundo del cómic, del manga, del anime, los videojuegos y todo lo que engloba un poco este mundillo. Un poco también todo el tema de, pues eso, como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, todo un poco. Pero, en general, se puede encontrar actividades de todo tipo, para todas las edades, para todos los gustos. Vamos a tener conciertos, talleres, torneos de videojuegos, presentaciones de libros, mesas redondas. Y os va a dar tiempo con eso, en tres días, qué barbaridad. Me gusta mucho lo que apuntabas. Son tres días con actividades abiertas a todo tipo de público y de todas las edades. Porque, bueno, los videojuegos, lo hemos comentado alguna vez en este programa, no son cosa de niños o de adolescentes. Y cuando cumples ya 16, 17, lo tienes que dejar. Es un universo que tiene seguidores de todas las edades y por todas partes del mundo. O sea, que esta parte va a estar muy bien representada, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, las actividades son muchas y variadas. Son desde para niños pequeños, adolescentes a adultos, más que adultos. Porque, bueno, como decías, los videojuegos no solo están enganchados los adolescentes, está enganchados hasta muchos abuelitos, casi. Es que hay diferentes maneras de vivir los videojuegos. Claro, y no solo eso en general. Luego, pues, porque este mundo friki, digamos, realmente no solo son videojuegos. Son juegos de mesa, de rol, una serie de cosas, que son juegos de cartas, en fin. Que son realmente atrayentes para cualquier edad. Entonces, yo creo que no hay edad que no se toque con cualquiera de las actividades que se puede hacer. De hecho, es que es un encuentro multidisciplinar. Porque tengo entendido que tenéis, desde concurso de karaoke hasta talleres de cosplay, que para quien no lo sepa es un poco el caracterizarse, el hacer tuyo ese personaje que te gusta, ¿no? Tenéis, bueno, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, baile. Es que habéis apostado por tener un poco de todo. Hay algunas de estas actividades que son simultáneas porque, oye, a lo mejor a quien le apetezca asistir a ese concurso de karaoke no tiene por qué apetecerle ir al de bailar. O sea, que vamos a tener diferentes actividades, algunas de ellas simultáneas. Y yo no sé si para esto hay que inscribirse previamente, si simplemente al pasar por allí, si coincido en la hora, me puedo subir al escenario y cantar. ¿Cómo va a ser un poco la organización? Sí, mira, para todos los torneos, los concursos y los talleres, para todo hay que inscribirse premiamente. Pueden hacerlo directamente por la página web del evento o directamente allí en el evento. Un tiempito antes de que empiece la actividad para que nos podamos organizar. Eso se agradecería, ¿eh? ¿Empiezan las actividades creo en torno a las 12, 1 del mediodía puede ser? Empezamos desde que abrimos, abrimos a las 10 y media y a partir de las 10 y media empezamos con actividades para todos los gustos. Bueno, no solamente habrá actividades en las que, ¿cómo explicarme? Podamos ser directamente partícipes, quiero decir, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Subirnos a un escenario, cantar, la creación de chapas, en todo este tipo de cosas. Sino que también habéis preparado, por ejemplo, una mesa redonda en el que nos van a acompañar diferentes profesionales del mundo de la ilustración, por ejemplo. O sea, que también hay mucho que aprender, no solamente pasarlo bien, sino que también hay un momento para, quizá, ese registro un poquitito más serio. Y en el que, oye, nunca está de más aprender cosas nuevas, ¿no? Eso es. Sí, tendremos una mesa redonda con escritores, ilustradores de aquí de León. Y, bueno, pues eso, nos van a contar un poquito todo tema de la escritura, de la literatura fantástica, de la ilustración y, bueno, vamos a aprender un poquito algo nuevo. Javier, decías antes que esta es la edición Revolution, que vais a revolucionar todo. ¿Qué es lo que os ha pedido? ¿Qué es lo que os ha nacido? ¿Qué es lo que os ha impulsado a darle esa vuelta de tuerca a esta tercera edición? Bueno, pues, como suele decirse que la tercera va la vencida. Es la tercera edición. Gracias a Dios, pues hemos ido creciendo desde la primera. Y este año, por ser la tercera, pues yo creo que tendríamos que hacer algo muy especial. Y por eso se han traído invitados de mucha fama en este mundo, invitados que firmarán autógrafos, etcétera. Aparte de eso, bueno, pues, todos los concursos, todo está hecho de una forma muy especial. Hay muchos invitados. Los invitados, claro, fuera de este mundillo, pues a lo mejor no se les conoce. Pero dentro de este mundillo, esos invitados, pues tienen mucho caché, mucha fama. Y bueno, pues hemos tirado un poco la casa por la ventana. Luego tendremos que hipotecar todo para pagarlo, pero bueno. Bueno, esperemos tener una buenísima respuesta por parte de los leoneses. Y además, importante también, esa opción que tienen los que vienen de fuera, que habéis preparado, creo que son autobuses, y de todo para que puedan venir, que puedan hacerse con sus billetes para venir directamente hasta León. Y además puedan encontrar ese pack ya para que no tengan ni que pensar, ni buscar las entradas, ni nada. Que vengan directos hasta el Palacio de Exposiciones y que disfruten de todas las actividades que habéis previsto. Además, me gustaría que ustedes, si nos están viendo desde casa, consulten las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, a través de la página web, porque ahí ellos constantemente están actualizando qué invitados vienen, qué es lo que se va a hacer exactamente, cómo tienen ustedes que apuntarse a los diferentes talleres para no quedarse fuera. O sea, que es importantísimo en este caso, en otros eventos también, pero en este en particular, que estén muy al tanto de las redes sociales, porque allí van a encontrar el libro de instrucciones de cómo disfrutar al 100% del Market Free. Lo tenemos todo actualizado en cuanto a lo que son talleres y todo este tipo de cosas. Recordar también que, claro, no solo el evento está dedicado a actividades, a talleres, sino que también tenéis un montón de stands donde se vende todo este tipo de cosas de este mundillo, pues desde, no sé, un altavoz con la cabeza de Iron Man, un colgante de... Lo que te puedas imaginar, allí lo vas a encontrar, ¿no? Lo que te puedes imaginar, camisetas con los dibujos que más puedan gustar. O sea, hay dos apartados, digamos, aparte de todas las actividades, un apartado comercial, donde están los stands comerciales dedicados a vender todo este tipo de productos, y luego también, en especial importancia, también a los stands de los ilustradores, que hacen verdaderas maravillas de dibujos, hacen, bueno, unas láminas impresionantes, y entonces, bueno, pues hay para todos los gustos, para el que quiera algo artesano, tanto en pintura como en cualquier otra cosa, y para el que quiera ya comprar, pues, no sé, machandising o cualquier otro tipo de cosilla. Lo que tienen que hacer es disfrutar del mini-universo que habéis preparado dentro de las paredes del Palacio de Exposiciones en esta tercera edición. Además, bueno, me aventuro a los que hayan participado en ediciones anteriores, seguro que ya están pensando sus outfits, ¿no?, para estos días, pero los que vayan a ir nuevos, que saquen sus mejores galas, que no tengan ningún tipo de vergüenza, que allí todo el mundo va a pasarlo bien, a disfrutar, y sobre todo, bueno, pues, a conocer también gente nueva, que en estos encuentros, en estos lugares, luego se encuentra gente con gustos afines, así que, ya saben, el Market Freak Revolution 2019 será los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre, no queda nada, así que rápidamente podéis ir reservando vuestras entradas con antelación, hay diferentes puntos de venta repartidos por la ciudad que podéis consultar en sus redes sociales, también podéis haceros con las entradas el mismo día que vayáis hasta allí, y solamente me queda, chicos, bueno, desearos que disfrutéis, porque me consta que hay mucho trabajo detrás de esto, que disfrutéis vosotros y que disfrutéis con toda la gente que os acompañe. Esperamos que sí, y que todo el mundo que vaya, estoy seguro que va a disfrutar, porque va a haber cosas que probablemente, bueno, los que ya lo conocen, no se sorprenderán tanto, pero los que no lo conocen este mundo, se van a sorprender bastante. Repetirán, en la cuarta edición, lo veo venir. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, y que lo paséis fenomenal. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y antes de despedirnos, e irnos unos minutos a publicidad, quiero recuperar rápidamente la Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya saben que en la Pineda de León también organizan unas cenas para grupos donde lo van a pasar de maravilla, con música, fiesta y el show de la canalla, que les va a hacer soltar más de una carcajada. Les plantean diferentes opciones de menús especial para grupos, donde se comparten los entrantes, pueden elegir entre dos principales y, por supuesto, disfrutar del postre y las bebidas. Hay opción de transporte también desde el centro de la capital leonesa hasta este establecimiento que se encuentra en la carretera de Asturias. Y hablando de Navidad, precisamente, qué mejor que hacer un regalo especial a las mamás embarazadas que tengamos en nuestro entorno. Tías, hermanas, amigas, madres, incluso... Bueno, pues si alguien quiere sorprender con una sesión de belly painting de una manera diferente, con pintura ultravioleta, solamente tienen que contactar con Irina en el pinceldeirina.es. Les puede orientar acerca de qué tipo de diseños, que por supuesto siempre se ajustan a los deseos de la mamá. Y además pueden participar también otros miembros de la familia. Combinarlo con esta sesión de fotos en un estudio especializado en estas sesiones fotográficas va a ser una experiencia inolvidable, así que anímense y regalen arte por Navidad. Bueno, ahora sí, nosotros nos vamos a publicidad unos minutos, enseguida estamos de vuelta y les contamos más cosas en la noche de hoy. Venga, interrumpimos rápidamente la publicidad para añadir dos nuevos números a nuestra porra de Navidad. Talleres RMG Autos en Villoria de Órbigo. Más de 20 años vendiendo coches y también disponen de taller para la reparación y mantenimiento de su vehículo. Mecánica, chapa y carrocería. Talleres RMG en Villoria de Órbigo y en nuestra porra en el número 58. Y nuestro segundo número y último para la porra de hoy es Ferretería Valtuille. Menaje, pinturas, titán Lux, escaleras, herramientas Bellota, herramientas eléctricas Walks, fijaciones Fischer en Avenida La Bañeza, en Beguellina de Órbigo y aquí la ubicamos en el número 8. Hoy lo dejamos aquí y mañana pondremos nuevos números y enseguida nosotros volvemos que todavía tenemos más cosas que contarles. Y arrancamos con la última parte de nuestro magazine de hoy y vamos a hablar de las compras por internet porque como venimos de las fechas que venimos, Pablo, con este Black Friday y hoy, Ciber Monday, bueno, y todo el fin de semana Black Friday y también, esto nos viene fenomenal. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues hablamos de cómo organizarnos un poco para prevenir posibles fraudes y posibles compras un poco que tal cuando nos enfrentamos, bueno, pues a una campaña como es el Black Friday o ahora que nos tocan las navidades y hacemos tantísimas compras por internet. Bueno, lo primero decir que nos han llegado muchas consultas, no hemos podido responderlas antes porque ha sido todo, claro, esta semana y como la sección la tenemos semanal, pero bueno, vamos a aprovechar también para darle respuesta porque internet está ahí, es una herramienta que tenemos que no sustituye al comercio tradicional, que es complementario y que además en muchos casos la compra por correo del comercio electrónico, estamos comprando a nuestros propios comercios de la propia ciudad, o sea que tampoco estemos pensando que comprar en internet supone no comprar a nuestro comercio, sino que es otro canal más y que lo primero que tenemos que hacer, como bien decías, es saber dónde estamos comprando. Es muy importante que las páginas donde compremos sean seguras, que empiecen por HTTP, que eso empiezan todas, y luego una S de seguras y que tengan el proceso de seguridad en inglés, para facilitarles a nuestros telespectadores, que salga un candadín que es el SSL, eso quiere decir que cualquier compra que estemos haciendo en esa página es una web segura y que por tanto no hay riesgo de que no haya ningún fraude, de que nos estén utilizando la tarjeta ni nos estén cogiendo ningún tipo de dato. Es muy importante, como decía, porque además si queremos apoyar también, porque es importante al comercio local, al comercio de proximidad, que veamos dónde estamos comprando porque, bueno, nos sorprenderá, en algunos casos igual estamos comprando fuera de España, pero en otros muchos casos probablemente estemos ayudando y colaborando con empresas que están aquí al lado, que utilizan este canal desde su página web y por tanto yo creo que es muy importante y que es un ejercicio que no hacemos la mayoría de la gente, pero que es consultar el aviso legal, las condiciones, donde vamos a ver que es una web seria, lo que haríamos si fuésemos a cualquier comercio, es decir, oiga, esto es un comercio que conocemos dónde está, cómo es, quién es el dueño, bueno, pues eso mismo, hacerlo por internet, que además es muchísimo más fácil. Recomendar también, porque nos llegaban muchas consultas preguntando en relación con la tarjeta de crédito, ¿qué hago? ¿compro con la tarjeta de crédito habitual? Yo compro con Paypal, siempre compro con Paypal, por si acaso. Bueno, está Paypal, es una opción, está las famosas tarjetas virtuales que tienen la mayoría de las entidades, en las que puedes recargar desde tu cuenta a una tarjeta que solo se pueden hacer compras con el saldo que tienes, con lo cual, bueno, pues esta es una fórmula muy útil y que además verifica un poco más que no haya ningún tipo de riesgo en la compra, porque si tú al final metes 300 euros y haces una compra por 299 euros... Te va a quedar uno allí que tampoco se lo va a llevar a nadie. Claro, efectivamente, aunque alguien quiera hacer un uso fraudulento de la tarjeta, pues no hay opción a hacer cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro la compra. Me llama muchísimo la atención también, porque nos han llegado consultas acerca de esto, ¿qué pasa si tenemos un problema? Si quiero hacer una reclamación, que hay veces que te hartas de mandar correos a la página web y nadie te hace ni caso, ¿hay otra vía alternativa? Bueno, lo primero es decir, las compras por internet son tan seguras o más en cuanto al derecho de devolución que las compras físicas. Por una cosa muy sencilla, aquí tenemos 14 días para solicitar este reembolso, si algo no nos gusta, si no está acorde con lo que nosotros hemos pedido, nuestra talla, bueno, la situación que sea. Y en 30 días máximo nos tienen que hacer esta devolución del dinero íntegra, aquí no hay otra opción, no es te lo cambio por otro, bueno, es algo que nosotros hayamos querido, pero si solicitamos la devolución, la devolución en nuestra cuenta, por el mismo canal que lo tenemos, en la tarjeta de crédito, en nuestra cuenta corriente, en nuestra cuenta de PayPal, en la cuenta que sea. Si aún así no nos hacen caso, pues tenemos el canal que tenemos los consumidores de hacer una reclamación por derechos del consumidor para que haya lo que corresponda. En la mayoría de estas web hay incluso políticas seguras de confianza online, de sitios que están certificando, que dan la razón casi siempre al consumidor, con lo cual no tengamos ningún miedo por hacer algún tipo de compra de este estilo, no es, bueno, pues es verdad que todos conocemos algún caso de algunos comercios históricos donde te dan un vale, no te quieren devolver el dinero, esto online no se puede hacer y vamos, todos los portales, incluso PayPal, la cuenta, automáticamente dan la razón siempre al consumidor, te devuelven el dinero y luego ya se pegarán con ellos, con lo cual esto también es una garantía y de verdad repetir que el comercio online no pelea contra el comercio tradicional, es una herramienta más y que lo que hay que hacer es, pues la gente que no está viendo desde sus casas y tienen comercios, pues meterse en este nuevo mundo, ver las oportunidades que ofrece el comercio electrónico y aprovechar para ser un canal más de distribución, como muchos comerciantes leoneses que ya lo están haciendo y que están aprovechándose de estos medios. Sobre todo tener en cuenta también como consumidores poder tener estas vías que nos dan seguridad a la hora de pagar de manera virtual, que hay muchas veces que nos da un poquito de respeto, porque ¿dónde va a ir mi dinero y quién se va a poder hacer con mis datos? Bueno, pues es 100% seguro siempre que utilicemos los canales adecuados. Ya saben que como siempre, si tienen dudas de este tipo o de cualquier otro que Pablo nos pueda resolver desde RBH Global, pueden lanzárnoslas a nosotros directamente o también visitarles en sus instalaciones a través, bueno, en la calle Lucas de Tui número 20, en el segundo D, también en Twitter, en Facebook, en la web, en Instagram, en donde quieran. Al final, solo tienen que buscarles y ellos les van a resolver todas sus dudas. Pablo, nos vemos dentro de una semanita. Aquí estaremos. A ver con qué nos sorprenden esta vez. Con lo que quieran. Bueno, y precisamente hablábamos de confianza. En la capital leonesa y en la provincia leonesa tenemos a grandes profesionales y en esta ocasión vamos a conocer a CUTES y Fisioclínicas. Bienvenidos a un centro de entrenamiento en el que su principal objetivo es adaptar sus múltiples servicios a sus alumnos y a cada situación. Bienvenidos a CUTES. 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 Hemos invadido una de las clases de CUTES. Y antes de saber qué es lo que están haciendo, tenemos que saber quiénes son, chicos. Bueno, pues yo soy Federico, entrenador de aquí de CUTES. Y bueno, pues aquí estamos para explicaros un poco en qué consiste todo esto. Un compañero más tenemos. Eso es. David. Sí, digamos que el equipo de CUTES, de Quality Train Assistant, lo formamos Fede y yo mismo, un servidor, David. Y somos un poquito lo que hemos creado toda esta idea, todo este sistema de trabajo, toda esta experiencia y los que transferimos y le enseñamos precisamente a toda la gente qué tiene que hacer y cómo le enseñamos de nuevo a reeducar en ese movimiento y a volver a movernos mejor. En realidad, CUTES quiere decir Quality Training System, que al final no deja de ser sistema de entrenamiento de calidad. Con ello, lo que hacemos referencia es a que valoramos más la calidad que la cantidad. No se trata de una cuestión de cuánto, sino del cómo. ¿Sí? Es muy importante entender que a día de hoy una de las cosas que más nos faltan es tiempo. Entonces, lo que nos interesa con la gente es que en el tiempo que tengan, en el tiempo que tengan de ejercicio, consigan resultados. Entonces, para eso hay que fijarse mucho en cómo hacer las cosas más que en el cuánto. Bueno, vemos a varias personas de diferentes edades, diferentes cuerpos, o sea, ¿quién puede venir a entrenar a CUTES? Bien. Bueno, pues precisamente es la idea que todo el mundo puede verse beneficiado de un entrenamiento de este tipo. En el momento que comprendes los principios biomecánicos, fisiológicos, anatómicos, físicos incluso, del entrenamiento, los principios del entrenamiento, lo que puedes es aplicar esos ejercicios en función de las características de la persona y, por supuesto, en función también de sus objetivos. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, la idea de todo esto es convertir a la gente en autónoma, que sepan qué es lo que tienen que hacer, que sepan cómo hacerlo, que evidentemente se lo vamos a enseñar a hacer bien, que muchas veces el mayor problema de esto es que las cosas se hacen sin saber. David, cuéntame, ¿qué diferencias tiene CUTES con respecto a otros gimnasios? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que, sobre todo, que destacar es que nuestro servicio de entrenamiento personal, o sea, lo primero es eso, es un servicio de entrenamiento personal. Tú vas al gimnasio y nosotros, o sea, no tienes lo primero una valoración, siempre cuando viene una persona lo primero que hacemos es una valoración funcional, detectamos los déficits a nivel de rangos de movimiento, a nivel de fuerza, a nivel de estabilidad, a nivel de control, ¿vale? Y eso es muy importante porque muchas veces la gente se lanza a hacer ejercicios sin saber muy bien qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y al final esto es una guía, precisamente nuestros malos hábitos diarios, nuestros déficits posturales, nuestra posición a lo largo del día, el repetir muchas veces algo nos va llevando a tener ciertas asimetrías y ciertos déficits que cuando yo me enfrento a un movimiento, a una preparación física, tengo que tener en cuenta. No puedo entrenar igual si yo soy una persona que me tiro ocho horas en la oficina o si yo soy un atleta de rendimiento, ¿vale? Que tengo que tolerar cargas de entrenamiento durante más de cinco horas y correr un volumen de 150 kilómetros semanales, ¿vale? Hay que identificar y porque una serie de cosas, ¿vale? Llevan a otras. Entonces es muy importante diferenciar que lo primero, aunque trabajamos en grupos reducidos, aquí siempre llevamos un entrenamiento personal, siempre está individualizado y luego evidentemente cuando la persona evoluciona, pues sí que se puede ir metiendo en tareas un poquito más, vamos a decir, que todo el mundo tiene que ir mejorando al final, porque todos tenemos que tener una buena cadera, todos tenemos que tener un buen empuje, todos tenemos que tener una buena estabilidad. Entonces es muy importante que al final aquí lo que vamos es de la persona, ¿vale? Hacia todo lo que vaya a conseguir y no al revés, ¿vale? No se adapta al ejercicio de la persona, nosotros tenemos que buscar qué es lo que necesita la persona y darle ese servicio y esa mejoría que necesita la persona. Ahora mismo, ¿qué tipo de ejercicios estamos viendo? Pues mira, por ejemplo, lo que les están vigueando ahora a Fede, ellos son unos atletas del centro de alto rendimiento que muchas veces decimos, no, es que un entrenador personal solo es para el rendimiento, solo es para la salud. Nosotros precisamente rompemos con ese mito porque al final todo el mundo necesita un profesional que le ayude, que le guíe en su movimiento, en sus déficits, en sus problemas, ¿vale? Ellos, por ejemplo, ahora están metiendo un protocolo porque nosotros, como bien ha dicho mi compañero Fede, guiamos mucho en la autonomía de la persona. Aquí no somos monitores, aquí lo que queremos es que la persona empiece a entender su cuerpo, empiece a poder entrenar y sea autónoma en lo que tiene que hacer. Y ahora mismo, por ejemplo, están metiendo un protocolo de trabajo de rotadores externos, en acortamiento, musculatura que sufre mucho en el día a día porque nos encontramos sobre todo en muchas caderas rígidas y hay que empezar a trabajar con estos déficits para poder mejorar hacia ejercicios y hacia progresiones mucho más complejas, ¿vale? Hemos conocido ya un poco la filosofía de QTS pero ahora necesitamos saber dónde estáis para poder venir. Bien visto. Estamos en Paseo de Salamanca, en el número 87, al lado de Grupo Fisioclínicas, que la verdad es que tenemos muchísima suerte porque Javier Elorrieta lleva confiando en nosotros desde 2015 y una de las grandes ventajas que tenemos aquí es la interdisciplinaridad, ¿sí? Muchos de la gente que tenemos nos los pasan los fisios y muchos de los que nosotros tenemos los pasamos a los fisios. Entonces, la idea aquí es que entre dos grandes profesionales, cada uno con su área y con sus habilidades y su conocimiento, sea capaz de abordar las necesidades de cada persona. Entonces, bueno, pues esa es la gran sinergia y la gran suerte de estar aquí, ¿no? En este número 87, en Paseo de Salamanca, al lado de Fisioclínicas, que está en el número 89. Ya saben, número 87 en el Paseo de Salamanca. Si quieren tener una vida plena y llena de salud, QTS es vuestro sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues siempre decimos que en estas fechas tenemos que tener un detalle con nuestros seres queridos, a lo mejor es el momento también de darnos un pequeño homenaje y regalarnos salud, en este caso con QTS Fisioclínicas. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Mañana regresamos a partir de las 10 de la noche, ya saben, esperando con muchísimas ganas que empiece este Purple Weekend y también los conciertos de música de cámara de la Fundación Monteleón. Como digo, mañana nos vemos a partir de las 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!